Música 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 ¿Este es por aquí? No Que edad usted tiene No Y como se siente? Con un nieto preso ¿Es nieto preso? ¿Qué le pasó? No hay problema No se ponga así, abuela Tengo que buscar la excusa Ay, a carajo Bueno, no sé si me fue Antes del currugino Viene a andar Pilar Ya el niño me dice Bueno, que me sabe si Y que no es en gol Mayor Bueno, eso si no tiene problema Pese de trabajar En la escuela de arriba le dieron Una carta de felicitación Por el comportamiento O como se porta Y tiene problemas Pero bueno, eso está hacer Tiene también acá, que tiene 20 palomitas Pasó un camionero De 21 Y le dijo yo Andy, ven pa' que me vas a hacer camión Y entonces Barrió el camión 14 libros en ahí No fue robado Lo metía en el saque Cuando salió el patrullero lo cayó Nos la llegaron pa' acá Nos mandaron pa' al mando Hablé con el reeducado Por favor Mira pasa este y este Pocármelo más cerca Porque yo No puedo Entonces me dijo Está bien Vamos a ponerte Más cerca Y ahora me cogió Hepatitis Me cogió hepatitis Entonces tengo que buscar Los medicamentos Ahí Buscarle Dulce Ahí va Bueno mire Esto es una ayuda De unos hermanos cubanos Esto es para usted Esto es una No se ponga así abuela Esta ayuda es para usted Esto es el nombre De unos hermanos cubanos Mire esto es un poquito más Aquí tiene Un poquito más No No se ponga así No se ponga así Cúbrase Cúbrase Cae COVID Cuídese Que usted es la que está luchando Por esos nietos Pero ya estoy explicando Si ¿Dónde usted vive? Porque para seguir haciéndole visitas De vez en cuando ¿Dónde usted vive? Bueno mira Yo vivo en Casablanca Pero como mi hija se fue Te explique Yo puedes averiguar Que yo no hablo mentiras En anillo 207 Anillo 207 Yo lo anoto No se me olvide Yo lo anoto ahora Entonces Yo cogí Y dije Ella llama Ya el criante No quiere saber de ella Ni el muratico mío Tampoco quiere saber de ella Que mi abuela Ella era lo que entiende Señor Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo anda? ¿Podemos hablar un momentito con usted? Nos podemos acercar aquí Porque estamos en la orilla de la calle aquí Ah va hasta adelante Tenga cuidado ¿Cómo usted se llama? Emilio Emilio ¿Qué edad usted tiene? No es para hacerle una pregunta Para saber su edad 55 Ah que bien Que lo habrá bien Venga Miren Esto es de parte de unos hermanos cubanos Que están ayudando a personas mayores Tome Mire esto es para usted No se asusten No se asusten Yo creo que muchas personas se quedan así Que se asustan Piensan No son voluntarios Es el canal de un cubano Entonces ahí hay muchos suscriptores Muchos amigos Muchos hermanos cubanos Que entonces hacen sus donaciones Para ayudar a personas mayores Personas necesitadas Es un puente Un lazo De ayuda humanitaria Si usted quiere agradecer a esos hermanos cubanos Esos hermanos cubanos No viven en el mundo entero No solamente viven acá Incluso hay cubanos también Entre ellos Hay españoles En España En Suecia En Estados Unidos En Canadá Entonces ayudan Para llegarle Esto ayuda A personas como usted Muchas gracias Muchas gracias Ahí a esos hermanos Si usted le quiere agradecer Y cuídese Que está en la situación muy fea Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y no lo demoro más Y que llegue bien Muchas gracias Y su mujer agradecida Si hasta luego Que tenga un buen día Gracias Gracias Bueno Buenita ¿Cómo está usted? ¿Qué le pasa? No, no, no Yo siempre cojo un 10, un 5 ¿Está cansada? ¿Está caminando mucho? Vengo desde El Lagro Fui a la panadería Ahora cojo la boba Y me busco mi casa Ah, porque no vi aquí de regla Si, si Vivo en el policlínico En el policlínico Que es lo más lejos Que va mija Que va Entonces me paro un ratico Que esto es mucha loma Yo me paro un ratito Y descanso un ratito Y después vuelvo otra vez Taca, taca, taca Y vuelvo a caminar ¿Qué edad usted tiene, abuela? 80 ¡Wow! Que para bien venga Que bien se ve 81 va a cumplir a la vez De dos meses Qué bien ¿Y cómo se llama? Paula Paula, mucho gusto Mire, le vamos a hacer llegar una ayuda Esto es para usted Toma Esto es nombre de unos hermanos cubanos Que están ayudando a personas necesitadas Personas mayores Fundamentalmente Muchas gracias Ustedes son cristianos Nosotros somos hijos de Dios Todos somos hijos de Dios Todos somos hijos de Dios Pero Pero No pertenezco a nada Soy una persona que no estoy en nada Pero lo que estoy es A través de un grupo de cubanos Siendo el lazo Siendo el puente Ay mi vida Ay mi vida Ay mi vida Vengo porque la mensajera no puede venir hasta aquí Buscarme el pan Y es que salir uno tiene que hacer su propio mandado Uno sabe lo que quiere ¿Entiendes? No, la mensajera no puede venir hasta aquí Buscarme mi vida Mi pedacito de pan Este pan me dura la semana completa Me dura ahora la semana completa Mi vida Sí ¿A dónde? No, no Ustedes van para allá No, estamos caminando Seguimos caminando Pero bueno Seguimos viendo con usted Vamos menos que a la parada Sí Tenga cuidado Sí Mi vida Yo me caí una vez Mira lo que me dice Mira Me fracturé la muñeca Y en un hueco Me lo vi el hueco Me caí La muñeca Bueno Vamos anda ¿Usted vive aquí? Sí ¿Puedo hacer una entrevista? ¿Usted vive solita? Sí No, no tenga miedo No me pasa nada ¿Qué edad usted tiene? 26 ¿Por qué le vive aquí? Con mi mamá y mi hijo Sí ¿Y su mamá ¿Qué edad tiene? 48 ¿Con cuenta? No, no No, no No, no ¿Eres tu conocés? Sí, ¿cómo no? Se ve mucho de acá Vamos a ver que el té Antony La muchacha se siente No, no, estoy rápido Estamos haciendo una visita Estamos... Le dijeron que aquí Estos niños verdes, ¿no? La gente necesitada La gente que tiene sus problemas La gente que... Entonces, estamos siendo una entrevista Estamos haciendo una ayuda ¿No? Esto es el nombre de los hermanos Que están ayudando a personas necesitadas Aunque usted sea joven No necesita igual Trabajas ¿Y cómo se sustenta? ¿Cómo lo vive? Bueno, mire, yo estaba esperando A que en esta social Me dé una ayuda Porque en diciembre Me dieron dos mil sesenta pesos Me dieron dos mil sesenta pesos Eso me alcanzó Para comprar los mandados Y otras cosas, ¿ve? Unas comiditas para el niño y eso Pero ya, fue una ayuda En diciembre para los mandados de enero Ya en febrero Yo saqué el mandado Dos, tres Lo que pude El arroyo y eso Que es lo más importante Estaba buscando trabajo Pero el niño está chiquito, ¿ve? Digo, bueno, ya lo único Que me quede es buscarme un trabajo Este bien, bien, bien Para que me digan Bueno, ya tienes el trabajo ¿Y este es tu bebé? Sí Qué lindo está Más o menos su papá De vez en cuando Tira un chicha Trae dos muslitos de pollo Y un paquete de picadillo Ya tú sabes, ¿no? Cada dos meses Pero bueno Yo... Yo cojo lo que él trae Y así Y es como... A mi mamá le dan una chequera Y con eso más o menos También compramos la comida Esto que yo lo hago Así Bueno, bueno, bueno Haciendo una visita Y haciendo un recorrido Que tenga usted un buen día Ni siquiera agradecerle A esos hermanos cubanos Que son los que están ayudando Ay, ya, muchas gracias Ya Ya Usted no es la... Y entonces... No, yo soy voluntaria Yo soy una muchacha voluntaria Yo la conozco... De aquí de Regla Bueno, caminando Y todo eso Ay, ya, ya, ya Está bien Gracias, que tenga un buen día Abuelo Muchas gracias Abuela, ¿cómo anda? Y el nazabuco ¿Por qué no lo tiene puesto? Abuelita Ah, póngaselo Que esto está muy malo ¿Y qué está haciendo? ¿Cogiendo un descanso? ¿Cogiendo un descanso? ¿Eh? ¿Para comer algo? Sí, abuela Sí, yo le voy a dar Tome, miren Esto es una ayuda Tome, ven Esto es para usted, miren Gracias Esa es una ayuda de los hermanos cubanos Que están ayudando a las personas necesitadas Que están ayudando a las personas necesitadas ¿Y cómo se siente? Regular ¿Regular? Sí Ay, qué pena, abuela ¿Y ahora que va a ir al comedor a almorzar? Sí, bonita Ella siempre tiene el uno Martica, mi amiga Es el uno Siempre la conozco ¿Es mi amiga? Sí, me lo dijo Yo la conozco Es así, mija ¿Te acuerdas? Lucía, la que vivía al lado tú ¿De ustedes? Yo era la que trabajaba ¿De cómo era más? ¿De cómo era más? ¿De dónde? ¡Nueve! ¡Nueve! Niña, sí Si pasó, esa madre trabajó para criar estos niños Está bien ¿Cómo es que se llama? Martica Pérez Martica Está bien, cuando vaya al norte me está llamando Está bien, Martica Bueno, Martica, la dejo Sí, mi amor, cuídate ¿Me están recogiendo? ¿Y cómo está? ¿Cómo te sientes? Más o menos Más o menos, mira, te vamos a dar una ayuda El nombre de esos hermanos cubanos Mira, esto es para ti Eso es el nombre de los hermanos cubanos que están ayudando a personas necesitadas ¿Eh? Ah, si quieres decirle algo, díselo a ellos Mira, aquí Tienes que cuidarte del COVID Súbete el nasoabuco ¿Estás oyendo? ¿Tienes cloro? Sí, sí Bueno, no te demoro más para que te dé tiempo entonces Cuídate No, no, hasta luego, Paco Tienes que cuidarte del COVID Tienes que cuidarse del COVID Van a emergente Tienes que cuidar Tienes que cuidarán Tienes que cuidarán